Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. La semana pasada salió una nueva actualización del juego y hace poquitos días empezamos a jugar el evento de Nemo, donde lo vamos a poder conseguir a él y a todos sus amigos, incluso cosas de la película 2, o sea, de Buscando a Dory. Bueno, eso nos sorprendió un poco. Empezamos a jugar el otro día en vivo con todos ustedes. Bueno, yo arranqué un poco tarde porque no pude empezar antes, pero bueno, ya voy bien, creo que me puse a la altura del juego. Y la primera misión que debíamos completar en todo el evento era darle la bienvenida al propio Nemo, el personaje principal, el que todos queremos, lo vamos a poder conseguir de una, de entrada, o sea, no importa si llegamos a la mitad del evento, al final, pero Nemo lo vamos a conseguir enseguida. Y además pide muy poquitas fichas. En eso nos habíamos quedado en el episodio anterior, cuando lo empezamos a jugar en vivo, y hoy les voy a mostrar cómo siguió mi avance. Este es el momento en que había logrado conseguir todos los requisitos necesarios para darle la bienvenida a Nemo. Y allí pueden ver, lo primero que nos pedía era 5 fichas, de estas que se consiguen muy fácil con las gaviotas. Esa es otra pequeña como misión que hay, que cada 2 horas aparecen 5 gaviotas que dicen ¡Mai! 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 Van así como caminando por el parque y simplemente las tocamos y así conseguimos esta primer ficha que ven ahí. Además nos pedía una ficha del accesorio de acuario, también una ficha del sombrero de orejas de Nemo y 200 monedas del evento. Y nada más que en 6 minutos ya conseguíamos a Nemo en nuestro parque. Y esta es la bienvenida de Nemo delante del castillo. Miren, viene saltando por el río que hay por allí en el parque. Está bueno porque adaptaron estas bienvenidas de los personajes que son como acuáticos, que viven en el océano, así, poniendo adelante el castillo como un lago. Y enseguida nos dice ¡Yujuu! ¡Qué divertido! La CAE nunca había hecho eso. ¿Estás bien, papá? No te habrás mareado otra vez, ¿no? ¿Papá? Y ahí lo podemos ver en nuestro parque. ¡Miren qué chiquito! Y enseguida dice ¡Vaya! Parece que sí que pueden pasarte cosas extrañas durante una excursión por la CAE. Y esta es una de ellas. ¡Me he vuelto a perder! No pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Si puedo encontrar el camino de vuelta al océano desde un acuario, lo puedo lograr desde cualquier sitio. Pececillos perdidos. Misión de evento. Envía a Nemo a buscar a los demás. Esa es la primera misión que debemos completar en este evento junto con Nemo y demoraba nada más que dos horas. Entramos de nuevo a los personajes y podemos ver los requisitos que nos pide Nemo para subir al nivel 2. Vamos a precisar 5 fichas de la Recife de Coral que se consigue simplemente tocando las gaviotas. Además precisamos dos fichas del accesorio de acuario que ya vimos en qué misiones las conseguimos pero lo vamos a repasar porque lo hicimos en vivo y fue muy largo. Así nos queda acá en este resumen. La conseguimos con Woody en una misión de 4 horas y con el Príncipe Azul en 12 horas. Si ustedes le dieron la bienvenida a Bruce, que es el tiburón, que es uno de los personajes premium de este juego, se consigue simplemente con 200 gemas. Si ustedes lo canjearon, este personaje en 2 horas también cumple una misión que nos daría el accesorio de acuario. Después hay otros personajes y atracciones que nos darían esta ficha pero aún no los tenemos. También precisamos dos fichas del sombrero de orejas de Nemo que las conseguimos con Goofy en 4 horas, con Pua en 4 horas, Mickey en 8 horas y otra vez Bruce en 2 horas si ustedes lo tienen y también otros personajes que aún no tenemos. Además precisamos 300 monedas del evento que las podemos conseguir con un montón de personajes del parque y en 6 segundos nada más sube a nivel 2. Ahí podemos ver a Nemo súper de cerca en nuestro parque, está nadando en el lago, en el río que pasa a través de todo nuestro parque de Disney Magic Kingdoms y lo enviamos a completar la primera misión del evento que decía busca a los demás y demoraba 2 horas. Así es como va, saltando de un lado a otro y de repente aparece en otra zona del parque. Completamos la misión y nos dice Vaya, creo que nadie me ha visto y eso que hasta he agitado mi aleta de la suerte. Pensé que al menos mi padre se fijaría en mí. Siempre dice que, aunque sea pequeñín, puede verme saludándolo desde un kilómetro de distancia. Supongo que es lo que siempre dicen los padres, porque supuestamente también sabe cuándo no me he comido mis algas solo con mirarme. Sé que las algas son importantes para que crezca, pero me gusta mucho más el soplantón. Enseguida aparece otra misión y dice Si no consigo encontrar a nadie mirando por los alrededores, como siempre se ha hecho, tendré que pensar en otra forma. ¿Qué haría Nemo? Si eso le funciona a Dory, no veo por qué a mí no, ¿cierto? Creo que nadaré de vuelta hasta donde me salí de la CAE. Si me ha ocurrido a mí, quizá le ha sucedido también a otro. Sobre sus aletas, misión de evento, envía a Nemo a volver a donde estaba. Para completar esta misión, nos pide como requisito subir a Nemo a nivel 2. Juntamos los requisitos y ahí está otra vez la bienvenida de Nemo, saltando por todos lados, súper contento, en nuestro parque y saluda con la aleta. Dice, verás cuando mi padre se entere. Y por haberlo subido a nivel 2, también nos apareció otra nueva misión. Dice, ala, ¿cuántos niños humanos hay aquí? Pero si son muchísimos. Sé que no todos son como Darla. De hecho, algunos de los niños que habían en el Instituto de Vida Marina parecían muy simpáticos. Quizá deba mostrarme más amable de lo normal. No quiero que me vuelvan a meter en una bolsa de plástico. No tiembles. Misión secundaria. Envía a Nemo a intentar hacerse amigo de los visitantes del reino. Esta misión demora 60 minutos. Y pueden ver que quedó en el listado de misiones, allí en el costado, bien abajo del todo, con fondo amarillo, porque es justamente una misión secundaria. Como decíamos, no es necesario cumplir la hora, no es parte del evento. Entonces, la que sí vamos a cumplir es la que precisábamos para el evento, que decía sobre sus aletas, envía a Nemo a volver a donde estaba. Y demora 6 horas. Y ahí está Nemo, otra vez saltando de un lugar a otro por el agua que tenemos en el parque, completando la misión. Estos son los requisitos que ahora nos pide Nemo para subirlo a nivel 3. Vamos a precisar 10 fichas del arrecife de coral, 3 fichas del accesorio de acuario, además, 3 sombreros de orejas de Nemo, 400 monedas del evento y en 6 minutos sube a nivel 3. También me apareció esta imagen que dice conjunto de desfile. Es un paquete promocional que podemos comprar con dinero real. Y nos incluye la carroza, más 2 cofres mágicos, más 20 gemas. Ahora sí, ya está habilitada la carroza que el otro día cuando lo empezamos a jugar en vivo no estaba disponible. Pero ahora sí, ya está la carroza de Nemo para canjear. Completamos la misión de Nemo y dice Vale, creo que fue aquí. Es difícil de decir. Aquí hay mucho menos océano abierto que en casa. Sigo sin ver a mi padre o a Dori, o nadie que conozca. Deben haber acabado muy lejos. Un momento, oigo algo. Conozco esa voz. Nadie grita flipante tan alto. Y una nueva misión dice Sí, Crash iba a ir a clase para enseñarnos a surfear la CAE. Seguro que es él. Crash, eh, soy yo, Nemo. ¿Te acuerdas? Voy a clase con Chiqui y muchas otras cosas. Estoy aquí. Da la bienvenida a un gran tío. Misión de evento. Bienvenido, Crash. Y así es como nos habilitan este personaje y debíamos empezar a juntar todos los requisitos para que llegue a nuestro parque. Lo que nos pide son 20 fichas de la recife de coral. Se sigue juntando de la misma forma tocando las gaviotas. Después precisamos 15 fichas de la roca de la amistad. Estas fichas se puede conseguir con Woody en una misión de 4 horas, Nemo en 6 horas, Heihei en 8 horas, si ustedes tienen a Bruce en 2 horas y también en los cofres mágicos y en otras cosas que todavía no tenemos. Bueno, ¿vieron qué linda la ficha? Es una roca, pero tiene la forma de tortuga. Está buenísima. Y en el medio donde iría el caparazón es todo verde. Está re linda. Bueno, después nos pide otra ficha. Es el sombrero de orejas de Crash. Nos pide 15. Y la podemos conseguir con uno de los soldaditos de Toy Story en 4 horas. Campanita en una misión de 6 horas, Mickey en 8 horas y de nuevo lo mismo si tienen a Bruce, que es el personaje que se canjea con gemas, personaje premium de Nemo, también en una misión de 2 horas. Además, si canjeamos la carroza del evento, también nos daría esta ficha como probabilidad, no siempre la da, ¿no? También en el cofre mágico y más cosas que todavía no tenemos en el parque. Nos pide 2.500 monedas del evento y en 60 minutos ya llega a nuestro parque. Les quiero mostrar en la carpa del desfile. Esta es la carroza del evento buscando a Nemo. La podemos canjear con 50 gemas y dice que nos puede dar como probabilidad 450 monedas del evento, 5 gemas o la ficha del sombrero de orejas de Crash, que es una ficha especial. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo estoy terminando de juntar las fichas para Crash. Me quedan súper poquitas y en cualquier momento ya le doy la bienvenida al parque. Déjenme ustedes en los comentarios cómo van con el evento. Si ya lograron conseguir a Nemo, yo supongo que sí porque era súper fácil. Ya pasaron varios días. Nos pedían muy pocos requisitos y es el personaje que todos queremos porque, bueno, es el principal. Y está buenísimo que nos dan la posibilidad de conseguirlo ya así tan rápido sin tener que avanzar muchísimo en el evento en los objetivos para poder tenerlo. Creo que todos nos vamos a quedar súper felices si termina el evento y no lo terminamos porque igual ya conseguimos a Nemo que era el primero y lo principal. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!